Nos sacamos del freezer al campeonato uruguayo. Partido pendiente. Primero, victoria de Cerro sobre Huracán Buseo 5 a 1. Diconza, Pintos, Marco Antonio, que conoce la tabla del 2. Y otra vez Pintos, convierten los 5 de Cerro. Para Huracán Buseo, Pérez de Penal, victoria entonces de Cerro 5 a 1. Maldonado empata con Frontera Rivera 2 a 2. Velasco para Frontera, Horta con el empate 1 a 1. Da Silva para Maldonado, cuando en el campus, y Borges empatando 2 a 2. Ya estamos en la fecha número 5.